Y vámonos con otro tema, porque resulta que ayer Flor Rubio hizo varias historias de Instagram donde le preguntaban cosas. Entre las cosas que le preguntaron era que si se llevaba bien con Horacio Villalobos. Y dijo que sí, que tiene una buena relación y que le cae bien Horacio Villalobos. De hecho, Antier publicó una historia donde estaba ella comiendo con Annette Kuburu ahí en la cafetería de Azteca, o en uno de los restaurantes de Azteca, creo que tienen un Starbucks. Y estaban peleándose Brandon Peniche y Horacio por pagarles la cuenta a Florianette. Estaban aquí alegando, ay no yo la pago, no tú la pagas, no yo la pago. Estaban queriendo los dos ser caballerosos con Flor. Es decir, parece que sí hay buena relación entre Flor y Horacio Villalobos. Y en esas mismas historias, Flor Rubio reveló que va a entrevistar a Patty Chapoy. Le preguntaron, ¿por qué no la entrevistaste? Y dijo, pues esperen sorpresas, porque todavía es tiempo. Pues mira, si habló con Marta Figueroa, si la tuvo en el programa, con Atala, con Boris. Pues Flor Rubio, ¿por qué no? Y por qué no, ¿verdad? Pues mira, esto es lo que están diciendo, que va a haber entrevista entre Flor Rubio y Patty Chapoy. Se van a ver las caras. Aquí este encuentro es épico, porque Patty nunca ha ido a la cabina de radio de Flor. Sí fueron los otros conductores, menos Patty, en uno de los aniversarios. Y también, pues por esta rivalidad que hubo de la oreja, ¿no? La oreja contraventaneando, que se enfrentaban hasta manotazo limpio por una nota. Entonces ahora, pues se van a encontrar, como lo dices tú, si hablaron con Marta Figueroa. Que por cierto, Aurora Valle estuvo en el programa de Lupita Martínez y que había de casa. Regresó y ahí contó Aurora que la que le habló personalmente fue Patty Chapoy. Por lo tanto, es muy probable que también entonces Marta Figueroa haya recibido la llamada directa de Patty. Y por eso haya decidido ir, porque no es lo mismo que te hable el asistente del asistente, a que te hable Patty Chapoy directamente y te invite. Exacto, con el que han de estar bien enojados es con Origel, ¿no? ¿Por? Pues porque no se los llevó a ponerse la vacuna. Salió muy calladito el programa y vámonos. Te hubieras llevado a Pedrito. A Pedrito, oye. Pedrito ahí pidiendo la vacuna en el Twitter, de veras. Ay, que por cierto, ayer, no, 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 no. Bueno, es que resulta que Origel dio una entrevista, ¿no? Pepillo dio una entrevista a este aventaneando. Y ahí dijo que eran envidias. Sí. Que la gente que lo criticamos porque se haya puesto la vacuna es porque somos unos envidiosos. ¿Quién dijo que somos envidiosos? Pues Pepillo. Ok. Y entonces resulta que ya en cuanto sus fans escucharon eso, pues ya me describieron a mí. Eres un envidioso. Y dice, ¿envidia de qué? O sea, si me explican, por favor, envidia por qué. No creo que es la palabra correcta. No, no son las maneras. No aplica, no aplica. Oye, que por cierto, en los medios de Estados Unidos se lo acabaron. Se lo acabaron. Esa horita, yo creo que después de Donald Trump, está Pepillo entre los más odiados. En la comunidad latina, en Despierta América, le han dado hasta con la cubeta a Jesús, ¿eh? Le han dado muchísimo y está repudiado por los medios en los Estados Unidos por esta cuestión que tiene que ver con la ética. Por ahí te digo que me reclamaban algunos, no, la verdad no tantos, algunas personas que están cegadas con esta situación y decían que no, que sí se vale que se pongan las vacunas. A ver, nada más búsquenlo. Por ejemplo, ayer hubo una nota en CNN en español en donde la gente de salud de Miami están tomando cartas en el asunto respecto al turismo de vacunas. No nada más en Miami. Yo estaba leyendo ahorita que sí, es cierto lo que dijo Pepillo, ¿eh? Hay muchos mexicanos que están yendo a Estados Unidos. Yo lo leí ahorita en Milenio, en una nota de Milenio, que están yendo a Estados Unidos a vacunar, a hacer turismo de vacunas. Pero te parece una buena justificación decir, es que algunos lo hacen. No, pues también muchos matan y no por eso uno va a salir a la calle a matar. Claro que no, porque en Estados Unidos es como aquí, o sea, allá también tiene su estrategia de vacunación, ¿no? Primero el sector salud, luego personas de cierta edad con comorbididades, o sea, enfermedades. Y pues eso del turismo de vacunas lo están tratando de evitar las autoridades, como ya dijimos ayer. Pues en las redes sociales a nosotros nos escribió mucha gente de Estados Unidos y me decían, yo soy ciudadano y no me he puesto la vacuna. Yo tengo a mi papá que es adulto mayor y no le han puesto la vacuna. Oye, en México, nuestro presidente no se ha puesto la vacuna. Por lo visto, Carlos Slim tampoco, el hombre más rico de México. Exacto. Por, no sé, porque le toca al sector salud, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de que estuvo mal, de verdad es que estuvo mal. Es, es indefendible, indefendible lo que hizo. Y no es porque, ay, este, le queramos tirar para nada. Ustedes saben que en lo personal yo limé las perezas con Pepillo, pero yo, mi compromiso es con ustedes. O sea, mi compromiso es decirles a ustedes lo que yo pienso y ser una persona congruente. Y por más que hayamos limado las perezas, pues yo tengo que hacer una crítica completamente congruente a la situación. Ahora, Lidia de la Cruz nos envía 50 estrellas en Facebook y muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Muchas gracias. ¿Puedes explicar cómo es lo de las estrellas? Porque hay algunas personas que no han podido. Sí, o sea, toda la gente que en este momento esté conectada o en los videos, cuando los subimos ya grabados, hay una opción que dice enviar estrellas. Ustedes tienen que comprar, hagan de cuenta, compran un paquetito de estrellas. Supongamos, compran sin estrellas y ahorita nos quieren mandar a 50. Este, y es con su tarjeta. O sea, meten su tarjeta, es completamente seguro. Facebook y YouTube tienen muchos filtros. Está muy seguro meter las tarjetas. No se las van a hackear, no. Nunca hay casos de ese tipo. Entonces lo ponen y es como compras tu paquete y le dices, ah, pues yo le quiero mandar al Alexito 50 estrellas. O al producer le quiero mandar 50 o 100 estrellas. Y ya es una decisión que ustedes toman. Pero es comprarla. Así como compras cositas en Internet, ahí lo compras en Face. Exacto. Manny Aguilera dice aquí en México, la vacunación, no hay orden de vacunación. Espero que se organicen. Claro, y que sea lo más rápido posible porque la mayoría de las personas es a las que nos toca el último. Entonces esperamos que primero los adultos mayores. Primero el sector salud que supuestamente termina. Bueno, sí, que no han terminado. En febrero, ya el siguiente mes. Y que ya se están manifestando porque muchos no están en las mentadas listas, ¿no? Gente que ha estado exponiendo su vida y su salud, lamentablemente, y no tienen todavía su vacuna. Es un es un problemón, Jesús. En Colombia, dice Nani González, que también la situación de las vacunas está terrible. Estaba viendo también notas de Colombia y en general de América que las vacunas, pues es que no están llegando a los países. Exacto. No están llegando. Dicen que porque las autoridades permiten que haya turismo para vacunarse porque si no es legal. No es que lo permitan. De hecho, lo están tratando de combatir. Exacto. O sea, esto es 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 realmente algo que no se está permitiendo. No es que ni lo están promoviendo ni nada, pero pues también hay piratería y tampoco es legal. También se venden sustancias y tampoco son legales. O sea, hay muchas cosas de las que no se tienen control. Y una de las cosas que se están perdiendo justo el control es sobre las vacunas. ¿Cuántos se están robando también las vacunas producen? Sí, hombre, ha habido casos. También, por ejemplo, estaba viendo es que no nada más en México pasa. No, 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 no. Ayer estaba leyendo en un en un en un medio internacional de en Canadá una pareja de millonarios fingieron que eran granjeros porque en una comunidad rural estaban poniendo las vacunas. Entonces, pues fingieron que eran granjeros y les pusieron la vacuna. Sí. Y entonces los descubrieron y los iban a multar con 900 dólares canadienses, algo así por cada uno. Entonces la gente lo que estaba pidiendo era cárcel, porque pues eso es abuso, ¿no? Claro, claro. Y mira, Pepillo va a tener que regresar en 20 días, porque ya lo explicó. O sea, es la de dos dosis. En 20 días tiene que volver. Ahora, lo único es que ahora para regresar tendrá que hacerse una prueba de que de 48 horas antes, creo, de que no tiene coronavirus. O sea, ya le va a costar un poco más. Se va a tener que hacer la prueba del hisopo. Y segundo, vamos a ver qué pasa en el transcurso de 20 días y cómo se ponen en migración de todos los turistas que llegan a Miami. No, no, pero yo creo que ahí es. Ya, ya le pusieron la vacuna, ya tiene su cartilla, entonces ya tiene fecha para la siguiente vacuna. Eso ya es. Eso sí, la prueba se la tiene que hacer. Y entonces, pues si ya se la puso, se tiene que poner la otra porque si no se echa a perder la vacuna. Ajá, exacto. Se habrá echado a perder una dosis. Exacto. Pues así la historia.